Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar en nuestro tema 21 del curso de Historia Universal, la monarquía inglesa del siglo XVI. Al finalizar la Guerra de los Cien Años, en 1453, se observaría una mayor agudización de la crisis del sistema feudal por todas las consecuencias económicas que trajo. Entre éstas tenemos el debilitamiento de la nobleza feudal, el empobrecimiento de la población campesina y la rebelión popular. En Inglaterra, la crisis económica y social generará las condiciones para que se inicien enfrentamientos entre las élites dominantes. Por ejemplo, tenemos las noblezas, quienes se van a enfrentar, originando así lo que vamos a hablar más adelante, la Guerra de las Dos Rosas. En el siglo XVI estuvo marcada por la mayor reforma religiosa en la historia, que significó la ruptura con la iglesia romana, lo que trajo grandes tensiones en todos los países de Europa, ya que Enrique VIII se declara líder de esta iglesia de Inglaterra. Jóvenes, entonces nosotros vamos a hablar de esa monarquía. ¿Qué consecuencias económicas da este desarrollo de esta monarquía en el siglo XVI? Vamos a hablar de Enrique, de Eduardo, de Isabel. Así que jóvenes, presten mucha atención para poder conocer qué sucesos importantes se dio durante su gobierno. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del ascenso, cómo se da el ascenso de los Tudoros, porque en el siglo XVI en Inglaterra va a reinar esta dinastía Tudor, cómo los Tudoros llegan al poder. Para ello tenemos que remontarnos nosotros en el año de 1485, en que termina la Guerra de las Dos Rosas. ¿Qué quiere decir? Como está en nuestra imagen, se va a dar el enfrentamiento entre la dinastía Lancaster y la dinastía Jor. Inglaterra en ese año estuvo regida por la dinastía Tudor. El primero de los monarcas de esta dinastía fue Enrique VII. Se encargó Enrique de restablecer la autoridad real, pues en la guerra mencionada los nobles habían aprovechado para imponer su voluntad en el país. Por ello, su gobierno favoreció a los pequeños propietarios de tierras y procuró desviar a los nobles hacia empresas en el exterior. Como la guerra por la conquista de Irlanda, a su muerte la corona pasó a su hijo Enrique VIII, quien trató de mantener el equilibrio entre los estados de España y Francia, aliándose con uno u otro de ellos alternativamente. Pero fue la reforma de la iglesia, que ya nosotros hemos ido estudiando en el mes anterior, la acción más recordada de su reinado. Esta decisión impulsada por la negativa del papa de concederle divorcio, dio lugar a la aparición de la iglesia anglicana y marcó de esta manera el reinado de Enrique. Enrique VIII de la dinastía Tudor. Entonces ya vamos a ver cómo estos Tudor llegan al poder, ¿no? Jóvenes, luego de la guerra de las dos rosas. Si quiénes se enfrenta, pues la guerra de las dos rosas es un conflicto que se va a dar a mitad del siglo XV entre las casas inglesas de York y la casa Lancaster, que se diferenciaban por el color de las rosas, ¿no? De la dinastía York, una rosa blanca, y de la dinastía Lancaster era, en este caso, su símbolo, una rosa roja. Este enfrentamiento va a traer cómo va a traer la formación de esta dinastía Tudor. Ahora vamos a hablar de cada uno de los monarcas que forman parte de esta dinastía. La época. Sin embargo, aquí hay algo que distingue bastante a Enrique, y es que el cabrón, que por cierto era católico, rompió relaciones con el Vaticano en 1531. Y no solo eso, sino que además decidió crear su propia iglesia, la anglicana, la cual tuvo como máxima autoridad al rey, y no al papa de Roma. ¿Y por qué Enrique decidió romper relaciones con el Vaticano? Pues, eso es lo más curioso, ya que lo hizo porque, pues, se quería divorciar. El Vaticano le dijo que no, quizás. Aunque bueno, el asunto del divorcio fue solamente un pretexto. Ya desde antes Enrique había pensado en mandar a volar al catolicismo. Y no por motivos religiosos, sino por razones políticas y económicas. Según lo que Enrique había visto en otros países, las monarquías y la iglesia católica siempre terminaban agarrándose del chongo. Debido a que la segunda ostentaba un poder material y espiritual, que automáticamente la ponía en competencia con la primera. Además, a Enrique le disgustaba observar que los bienes producidos por la iglesia, pues, no se quedaban en Inglaterra, sino que en su mayoría emigraban a Roma, para las arcas del Papa. El lugar de casa formaba parte de las suyas. Y por eso, mis niños, decidió cortar con el Vaticano, a lo cual siguió el reparto de los bienes eclesiásticos entre los nobles y burgueses del reino. Sin embargo, esto no eliminó el catolicismo de Inglaterra, ya que quedaron varios adeptos a este, quienes se alzaron contra Enrique VIII, que, pues, suavemente lo reprimió con toda la fuerza que le daba el absolutismo. Pero esto tampoco acabó con el catolicismo, ni con la oposición católica, la cual se mantendría hasta los tiempos de Isabel, hija del segundo matrimonio de Enrique. Porque sí, Enrique VIII volvió a casarse. Y no una, sino cinco veces, teniendo un total de seis esposas, con las cuales procreó a más de una docena de hijos, de los cuales, pues, vamos a destacar a tres. María, de su primer matrimonio, Isabel, la que ya mencionábamos, y Eduardo, de su tercer enlace. Cuando Enrique murió en 1547, lo sucedió Eduardo, que en aquel entonces tan solo tenía 10 años de edad. Murió a los 15, y la corona pasó a manos de María, la hija mayor de Enrique, y cuyos ideales, pues, eran bastante contrarios a los de su padre. María era católica, y una vez en el trono gestionó la reconciliación entre el Papa e Inglaterra. Maniobra que le valió fuertes críticas por parte de los anglicanos y los protestantes de Inglaterra. Aunque bueno, ese solamente sería el comienzo, ya que María se casaría en 1554, con Felipe II de España. Sí, el hijo de Carlos V, y futuro soberano del Imperio Español. Gracias a esta unión, Felipe II se convirtió, pues, no solamente en el rey de España, cuando su padre murió, sino que además se quedó como rey de Inglaterra, volviéndose el monarca más influyente de su momento. María, por otro lado, también se convirtió en reina de España, y más importante aún, se ganó un poderoso aliado para consolidar al catolicismo en Inglaterra, cosa que encolerizó bastante a los anglicanos. María, que pues no quería, ni podía consentir la discrepancia de otros grupos religiosos, se apresuró a reprimirlos. Pero, ¿de qué manera, señores? Con decirles que los opositores acababan llamándola Bloody Mary, o María la Sanguinaria, por la cantidad de violencia que utilizó. Sí, aquellos fueron años, pues, bastante difíciles y oscuros para el credo no católico en Inglaterra. No obstante, en 1558 la cosa dio un giro de 180 grados, pues María se murió sin dejar descendientes, viniendo entonces su media hermana, Isabel, quien, a diferencia de esta, no era católica, sino anglicana, razón por la cual los católicos se negaron a admitirla como reina. No es católica, no la queremos. Sí, además es hija ilegítima de Enrique VIII, el papa jamás autorizó su divorcio. Es una bastarda, sáquenla. Entonces empezaron a exigir que el trono se le concebiera a María Estuardo, reina de Escocia, y bisnieta de Enrique VII, el padre de Enrique VIII. María Estuardo, pues sí, era católica, y aparte, estaba casada con Francisco II de Francia, motivo por el cual éste envió en 1557 tropas a Escocia, cuando Isabel quedó sofocar una rebelión que se hizo en favor de María Estuardo. Sin embargo, Isabel consiguió imponerse a todos sus adversarios, aplastando a los seguidores de María y expulsando a los franceses de la isla. Y acto seguido, también se ocupó de los católicos de Inglaterra, justo como había hecho su hermana con los protestantes y anglicanos. Y una vez que los católicos estuvieron aplacados, Isabel creó el Acta Suprema, que era un documento que le daba el control de los bienes materiales y espirituales de su reino. O sea, el derecho intervenía en cuestiones políticas, económicas, sociales y religiosas. Además de esto, Isabel volvió a romper con el Vaticano, haciendo que el papa la excomulgara en 1570, a lo cual seguramente Isabel dijo, Por último, hablaremos acerca de los reinos o los reyes, en este caso de Inglaterra. Inicia en este caso con la dinastía Tudor, que se ven detenemos a la llamada Guerra de las Dos Rosas, que es una guerra civil que va a enfrentar a los miembros partidarios de la Casa de Lancaster contra la Casa de York entre los años 1455 a 1485. Ambas casas formaban parte, en este caso pretendían, el trono de Inglaterra por parte de un origen común, que era la Casa de Plantagueres. Ya hablaremos más adelante acerca de esta guerra, la Guerra de las Dos Rosas. Mencionaremos ahora quiénes son los reyes, que forman parte de Inglaterra. Iniciamos con Enrique, en este caso Enrique VIII. Nosotros ya sabemos quién es Enrique VIII. Ahí tenemos la imagen de Enrique VIII. En este caso, a Enrique se le caracteriza como el creador de la Iglesia Anglicana, por medio del Acta de Supremacía, que fue redactado en el año de 1534. Ahí está la imagen de Enrique VIII. Luego tenemos a Eduardo VI. Aquí tenemos la imagen de Eduardo VI, que va a introducir la Reforma Calvinista a Inglaterra. Es uno de los principales proyectos de Eduardo. Vemos aquí a María, porque las mujeres también podían encercer el tono en Inglaterra. La imagen de María y San María I, quien intentó restablecer el catolicismo. Se dio una persecución a los anglicanos y fue esposa de Felipe II de España. Tenemos también a Isabel. Ahí está la imagen de Isabel I. Isabel es la reina que consolida y oficializa la religión anglicana mediante el Acta de Uniformidad en el año de 1559. Impulsó la navegación, las artes y las letras inglesas. Es conocida también en esa época como la Era Isabelina. Además, se da la victoria sobre la flota española en el año de 1588, que favoreció en este caso a la expansión marítima en Gran Bretaña, marítima británica. Eso sería todo, jóvenes, respecto a las monarquías absolutistas. De igual manera, repasen el libro, traten de reforzar un poco más el tema e intenten también resolver las preguntas propuestas que tenemos en nuestra separata. Nos encontramos en la tarde para poder reforzar quizás algunos puntos con respecto al tema que hemos hablado hoy día. Gracias, jóvenes. Nos vemos.